Bienvenidos lectores de Informate Salta. Nos encontramos en un espacio diferente en esta oportunidad. Estamos en el primer coworking de Salta y vamos a dialogar con Rodrigo Caro, quien nos va a contar de qué se trata esta propuesta. Bueno, buenos días en primer lugar. El coworking es un servicio nuevo que lo que hace básicamente es ofrecer a la gente un nuevo espacio de trabajo, diferente a las oficinas tradicionales, diferente a las confiterías donde normalmente nos reunimos en Salta y diferente a tener un home office, trabajar desde casa, que a veces tiene sus ventajas pero normalmente suele tener bastantes ventajas. Entonces el coworking lo que ofrece básicamente son dos grandes cuestiones. Una, un espacio cómodo, confortable de trabajo y segundo, la posibilidad de crear e incentivar la relación entre la gente que viene a trabajar en el coworking creando una comunidad. De tal manera que pueden surgir oportunidades de negocio a nivel de encontrar un proveedor, encontrar un cliente. Incluso hemos tenido algún caso de alguna persona que ha venido con su emprendimiento y ha conseguido trabajo porque una de las empresas que estaba trabajando estaba buscando gente con lo cual ha conseguido un trabajo directamente aquí. Y esa es la segunda cuestión importante del coworking. Como digo, una primera que es los espacios de trabajo cómodos, amplios, abiertos, diferente al concepto tradicional de oficina. Y segundo, la idea de comunidad de trabajo. Bien, por ahí uno cree que esto está más orientado al sector empresarial. Pero tenemos entendido que pueden venir emprendedores o quizás hasta estudiantes que quieren buscar un espacio de tranquilidad para poder estudiar y hacer sus trabajos. Estos espacios se alquilan. Efectivamente, nuestro target de cliente no solamente es la empresa. Es más, el coworking empezó siendo un nicho de emprendedores donde van desarrollando sus proyectos. Nosotros tenemos efectivamente la parte de emprendedores, tenemos parte de clientes corporativos, más empresas, desde empresas consolidadas, de fuera o dentro de Salta mismamente, empresas más grandes, más pequeñas, un ámbito de actuación y un ámbito de clientela absolutamente amplio. Estamos por firmar algunos acuerdos también con universidades para potenciar el núcleo preemprendedor, de gente que está empezando a tener ideas y tener ganas de desarrollar su actividad emprendedora. Y efectivamente, la parte de cómo se contrata, básicamente tenemos una flexibilidad pensando justamente en los clientes emprendedores, de tal manera que se puede contratar hasta desde por horas, hasta por paquetes, tanto en los puestos de trabajo, la sala de reuniones, el salón de eventos. También tenemos un producto o servicio que llamamos domifilio virtual, que es la posibilidad de que un emprendimiento, por ejemplo, utilice nuestro domifilio físico, de tal manera que vea a entender a los clientes que no es una cuestión todo tan virtual, sino que existe un sitio físico donde encontrar a las personas y a los emprendimientos. Bueno, esto puede ser quizás para las personas que venden productos a través de redes sociales, no tienen un espacio físico, pueden alquilar determinada fecha a alguna oficina y exponer sus productos y vender. Efectivamente, hemos tenido muchos casos donde nos alquilan el salón de eventos o la sala de reuniones según el volumen de personas que vayan a acudir y hemos tenido desde personas que han hecho jardín vertical, sesiones de jardín vertical, hemos tenido hace un par de semanas unas cookies que estaban haciendo en esta misma sala, hemos tenido también ejemplos de capacitaciones de dentistas que han venido a hacer en esta misma sala, transmitir los conocimientos de algunas personas hacia otras y hemos tenido un abanico variapinto de clientes que justamente buscan, como decía antes, tanto la comodidad de un espacio de trabajo como la posibilidad de interrelacionarse con otras personas. Ahora estamos trabajando también con un proyecto de clases de inglés, de tal manera que viene ofrecido al mercado, pero también ofrecido a las personas que trabajan habitualmente en el co-working. El famoso networking o hacer relaciones sociales dentro de un espacio profesional donde la gente busque, pues eso, clientes, proveedores, conocimiento, es decir, ahí puede haber distintos ámbitos de desarrollo, por ejemplo, informático y alguno necesita una manito en un momento determinado porque se ha bloqueado o porque necesita ayuda en una cuestión técnica, pues a lo mejor el compañero de mesa le puede echar una mano a ese aspecto. ¿Y cuáles son las reglas? Porque por ahí llama la atención decir, bueno, vienen muchas personas quizás de distintos sectores a trabajar en un mismo espacio, por ahí que quizás no haya roces o no haya incomodidad entre ellos. Bueno, ahí es parte de mi función como community builder, es crear y fomentar ese espacio de comunidad y desde luego dentro de una comunidad pues siempre viene que haber reglas de convivencia para que la suma sea a favor y no se compliquen las relaciones interpersonales, que por supuesto el ser humano siempre tiene sus cosas, pero dentro de un ambiente de distinción, diferente a que pueda haber una empresa seguramente. Yo creo que el coworking es una de las grandes ventajas que nos está ofreciendo la globalización a nivel de personas. El coworking se preocupa de las personas, no tanto de las empresas, por supuesto, pero sobre todo de las personas. Las personas son las que tienen que estar cómodas, las personas son las que tienen que tener un espacio adecuado, suficientemente amplio, suficientemente climatizado, con la tecnología adecuada para que puedan desarrollar sus actividades. Bien, en esta oportunidad nos encontramos en Pasaje Arteaga 1157. Tenemos entendido que van a abrir otro espacio. Afortunadamente hemos tenido una muy buena acogida en Salta en estos dos años. Hemos llenado el primer coworking aquí en el Pasaje Arteaga, donde tenemos aproximadamente unos 150 metros cuadrados con capacidad para más de 80 personas. El jueves 21 de noviembre estamos abriendo un segundo espacio en la calle Belgrano 1078, a escasos 100 metros de donde estamos ubicados ahora mismo, entre Adolfo Güemes y Sarmiento. Y es un espacio de más de 475 metros cuadrados, exclusivamente dedicado a las actividades de coworking, donde hemos potenciado no solamente agrandar los espacios actuales, sino también estamos potenciando las zonas comunes de encuentro donde la gente interactúa y la gente se desarrolla. También contaremos con la mejor tecnología disponible a nivel de conectividad internet, que siempre es muy importante. Hemos primado mucho también el desarrollo, el diseño de las zonas comunes, donde la gente pueda tener casi su propio living dentro de su espacio de trabajo. Y allí, como digo, son más de 475 metros cuadrados, donde aproximadamente cabrán unas 180 personas.